Lo cierto es que Sonia también tuvo una noche espectacular la semana pasada, el domingo, ¿no? Con esa encrucijada que te llevaste tres dieces, ¿no? ¿Tres fueron? Tres dieces y un nueve. Y un nueve, casi nada, 39 puntos. Y después te convertiste en favorita de la noche cuando le sumamos las corales. Exactamente. ¿Qué hacemos? Pues seguir con la misma racha de hoy. Eso, eso digo yo. Y hoy, ¿con qué temas nos vas a...? Hoy voy a interpretar un tema piqueriano que lleva por título. Y sin embargo, te quiero. Pues no sé, vamos, yo no tengo nada más que decir. Os dejo con Sonia y sin embargo, te quiero. Espero que tengas la misma noche que la semana pasada. Gracias. Me lo dijeron mil veces. Mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tu hueso en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más Ya mi sol Te quiero más Ya mi vida Más que al aire que respiro Más que al amor mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te faltó alguna vez Eres mi vida Eres mi vida Y mi puerta Te lo juro Te lo juro No debía de quererte, no debía de quererte y sin embargo te quiero. ¡Viva! Con una y otra y no se te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y el apellido le viene hada. Llorando junto a la cuna me dan las claras del día. Mi niño no tiene pares. ¡Qué pena de suerte mía! Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta en vez de la nana yo le canto así. ¡Viva! Más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la mar mía. Que se me paren los cursos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen. Si te falto alguna vez, eres mi vida. Y mi muerte, te lo juro compañero, no debía quererte. No debía quererte. No debía quererte. No debía quererte. Y sin embargo te quiero. No debía quererte.